¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Alzá nuestras manos, batidas a Él y decirle que sólo Él es fiel! ¡Alzá nuestras manos, batidas a Él y decirle que sólo Él es fiel! ¡Vamos a bendecir al Señor, a Él y decirle que sólo Él es fiel!